Me hace daño verte, quisiera que te fueras Y era todo por tener el poder que desaparecieras Trato de olvidarte, de cualquier manera Pero se me está haciendo imposible si sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas si no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía, se me va la vida mía Si te vuelvo a ver, y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves, seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café Me hace daño verte, ojalá supieras Desear tu muerte no es suficiente Y si es que se pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer que sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas si no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía, se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café De tus ojos color café Tú no te imaginas lo que yo daría Por sacarte de mi mente Mira que lo intento, lo intento y lo intento Y siempre estás presente Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera buscando La manera de olvidarte de una vez Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera buscando La manera de olvidarte de una vez Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera buscando La manera de olvidarte Tanto tiempo que he tratado Y no he logrado olvidarte Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Mira que lo intento, lo intento y no lo logro Yo no sé que tú me llames Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Ay Dios, devuélveme la paz de mis días Cuando todavía no la conocía Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Solo le pido al cielo la oportunidad de rehacer mi vida Y era todo por saber cuál es el truco, el secretico Ojalá ella misma me lo diga Dame tu truquito, tu secretico Ay, dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Dímelo despacio, dímelo bajito Dame tu truquito, tu secretico Yo no sé, yo no sé, yo no sé tu truquito Dame tu truquito, tu secretico Que no te puedo sacar de mi corazoncito Dame tu truquito, tu secretico Me tienes enamorado, me tienes enredado tus huequitos Dame tu truquito, tu secretico Áblame pico, cómo está la cosa mijito Dame tu truquito, tu secretico Alara, alara, alarito Dame tu truquito, tu secretico Oye, si te gustó, repíteme este corito Dime qué es lo que tú quieres Quiere que te diga lo enamorado que me tienes Dime qué es lo que tú quieres Yo pienso en ella, no me interesa más tu querer Dime qué es lo que tú quieres Tiene todo el derecho de creerse todo lo que se quiere Dime qué es lo que tú quieres Hey, hace mucho que no te había visto Si dices que no, pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Hey, hey Yo ando solita y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero La gracia por última vez Hey, hey, hey Baby, lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo, tú y yo de chamaquito Si rompo el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda y te hecha un canelo Baby, no estás en Charlo, pero es la Melo Yo sé que estás con él, pero no me dan celo Ahora veo que ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Hey, hey Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Hey, hey Yo ando solito y tú no andas con ar Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La gracia por última vez Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Hey Sin decirte I love you Quiero ver ese culote en pineapple Y tú sabes que el nene no se percea Hey Yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me desea Cuando va fuego, ceniza quedan Que tú me olvides, no creo que pueda Diciste un hot day Yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena Tú fuiste a la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Ese culo que amarme que ayer Que ayer Que ayer Yo quiero una prueba Ese culo que amarme, que amarme, que amarme Que ayer Que ayer Que ayer Léjate 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 Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Léjate Entonces pásame esa botella Porque otra boca voy a besar Dale Hoy tú te vienes conmigo y quizás mañana Cuando te vayas por la mañana No digas nada O quizás lo note en tu mirada Tú ya no busques más excusas Si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya Ya no te quedes confusa Eh Ahora hay otro en tu vida Que curó tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y a olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida Que curó tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y a olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor Lo dejaste tirado en un bar Entonces pásame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pásame esa botella Porque otra boca voy a besar Yo estoy mejor aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día Hasta que salga el sol ¿Quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía Que ironía Que disfrutaría Que era quien quiera en mi cama vacía No crea que no vi tu llamada perdida Pero estoy muy busy viviendo mi vida Sorry Porque nuestro amor Porque nuestro amor Lo dejaste tirado en un bar Entonces pásame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pásame esa botella Porque otra boca voy a besar Cumbia 420 pa' los niños Se muere en el bar Lo dejo en el bar Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Se muere en el bar Lo dejo en el bar Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Ni, 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 ni Que se muerda que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tengan insta no es que no te siga Te quiero pa' mí No importa lo que digan Todos A veces me enojo Dime qué ves Ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la 40 me despojo Pero dile que están vivos Por vivo y no por flow Caras vemos, corazones no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo Ay, soy Shipego, flow, micheltela Tú querías bellaquear pues mala 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que eso es muerda que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y como un loco anda buscándote No te confundas con mi flow Un rosario tijera Que por más que parezco mala No estoy pa' cualquiera No soy la más que la mete Ni tampoco la más bonita Pero le gusta el piquete El flow de esta mamá Sita ni Gucci ni Prada Ningún Louis Vuitton No queda nada de eso pa' en tu habitación Voy a llevarte preso a mi peli de acción Va a sentirme en tu beso y en tu corazón Bebé, ¿quién era esa? Que te causa tanta tristeza Te llena de dudas Te da dolor de cabeza Si peleas conmigo Lo resolvemos en la pieza Y si no llegamos Lo hacemos encima de la mesa Y ahora yo soy el que te lo pone A ti sin condones Y ella no lo puede evitar Y si le duele Que lo abandone a mi sincone Pa' que no te supa cuidar Baby, solo apaga tu teléfono Vuelta la balenciaga Dale, vámonos Cogemos carreteras y perdámonos Y como caníbales Más cómodos Yo te quiero pa' mi No te quiero pa' más nadie Solita pa' mi No te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mi No te quiero pa' más nadie Solita pa' mi No te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Así como suena ¿Cómo estás? Yo te quiero pa' mi Pero en la lenta ¿Cómo me calientas? ¿Cómo tú te sueltas? Entiende que tú eres mía Y no te voy a prestar Sígueme que yo te sigo Llegando a Medellín Te traigo el anillo Y al pirobo de tu novio Y yo me lo deshilo Y él lo asusta el despicheo Porque estoy contigo Que te siga buscando Que él no te va a encontrar Ahora estás conmigo Y él no te va a tocar Y que no trate de esforzar Porque él le puede costar Y aunque no tenga sueño Lo podemos acostar Estoy sin hablar Porque no soy de roncar Pero tú eres mía Lo tienes que aceptar Que ahora conmigo Es que vas a despertar Y solamente él te puede imaginar Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie A mano armados fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie A mano armadas fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Como un loco �' él te anda buscando ¿Cómo estásoto? Sabes que estás picheándolo Siempre que te llamas te ignorándolo Porque estás conmigo nena díselo Díselo que tú a mí me quieres que él ya se jodió Por otras mujeres no vas a volver Por más que te esperes Y ahora yo soy al que tú prefieres Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Galex, música refrescante, bebé Dímelo flow, rica en music Rich music Yo te quiero pa' mí Uh Dímelo flow, rica en music ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!